El mar se ha asentado aquí. ¡Ayúdame, por favor! No tengo una mano necesaria. Necesito tiempo para preparar eso. ¡Por aquí! ¡Ayuda! Necesito tiempo para preparar eso. ¡Ayuda! ¡Ya bendigo! ¡Ya bendigo! ¡Ayuda! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ayuda, por favor! No puedo. ¡Mi salvador! ¡Por la luz! ¡Mi salvador! ¡Mi salvador! ¡Mi salvador! ¡Mi salvador! ¡El poco del preciado moral! ¡Gracias! 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 ¡Puedo oler tu carne! ¡Destrocen a nuestra visita! ¡Mi salvadora! ¡Gracias! ¡Adiós, por favor! ¡Gracias! ¡No lo habría logrado sin tu ayuda! ¡No lo habría logrado sin tu ayuda! En invadir el templo de nuestro dios Grita, resisten y vele contra nosotros Pero nuestro dios ha estado en este templo Desde mucho antes que sus familias tuvieran nombres Y quienes vengan Serán sacrificados Es lo que dictan nuestras costumbres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!